Meditaciones para mí que ya encontré lejos de ti, mi felicidad. Felicitaciones para mí que ya encontré lejos de ti, mi felicidad. Tú con tu nuevo querer y tu manera de ser y yo con la mala inquietud que me servía de cruz. Si vale más que siga su camino cada cual. Lo del ayer se debe quedarse del ayer. Felicitaciones para mí que ya encontré ay, mira, mamá, lejos de ti, mi felicidad. Dice ti, te ocurre que la rumba está buena, por eso que la vacila y lo acosa como él. Por eso, mamá, tú con tu forma de ser y en esta rumba sabrosa encontré más que hacer. Hay mucha gente que entra a la rumba, pero si viene más gente, entra el que cabe el tren. ahí, na, ma, na, ma, ahí, na, ma, na, ma, ahí, na, ma. Con la salsa que te traigo, aquí baila hasta José. Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, no la suelto, mamita, ya encontré la rumba, la rumba buena. Sí.